lo que tienen para vos. Gustavo Oberman con nosotros. ¿Cómo pasa? ¡Cachete Oberman! Gracias por venir. Un placer estar acá. Bueno, ya antes de arrancar la noticia, estábamos hablando porque tenés una carrera como súper rica en experiencias y demás, pero estábamos un poco con ese 2005, que creo que debe ser como la punta de lanza de todas las entrevistas que te hacen, sobre todo por lo que fue esa experiencia. No sé cómo la tenés en tu cabeza y en tu corazón, pero yo creo que si no es el último gran equipo juvenil de Argentina, pegan el palo. Sí, en lo personal no hay entrevista que no me pregunten por esa época y para mí fue una experiencia grandísima, que la viví con la inconsciencia de un pibe de 19 años, de 20 años, claramente, porque así se vive a esa edad, pero con el paso del tiempo, con los jugadores que terminan haciendo las trayectorias que hicieron de esa camada, como lo hablábamos recién, la verdad que tuvo una relevancia mucho más importante. Ahora repasemos un poco, está Bustari, está Formica, está Balcun Agüero, Biglia, Zabaleta. ¿Qué hago? Me estoy olvidando de alguno, ¿no? Es que toda la formación, ganar y paletas, armenteros. Y un peticito. Un chiquitito. Un chiquitín. ¿Uno que era suplente tuyo? Sí, sí. Que ahora va a jugar, creo. Sí, creo que lo convocaba, entró en la lista, un tal Lionel Messi. Ah, lo último lo pusieron. ¿Te acordás, perdón, el día que te llegó la convocatoria a esa selección, a ese torneo? Bueno, en realidad a mí me llegó la convocatoria al club, viste, como se utiliza, con el fax, pero antes de que llegue el fax ya te avisan, para unos amistosos en Panamá. Y era la primera vez que me convocaban al Sub-20, porque, bueno, era un poco complicado mi comportamiento de joven. ¿Desarrolla es complicado? Ahora va, ahora va, ahora va a entrar ahí. No, jugaba delantero y tenía más amarillas y más expulsiones. Que un defensor. Creo que tuve el récord. Entonces no me convocaban, hasta que un día hicimos un amistoso con las juveniles, yo estaba en primera ya, pero llegan a mi categoría a jugar contra un Sub-20 y en ese momento Tojo me dice, Oh herman, nunca lo pudimos convocar a usted. ¿Por qué? Porque cada vez que lo vamos a ver, o le protesta el árbitro, o lo expulsan, lo amonestan, y esos jugadores acá no vienen. Tienen que cambiar eso. Bueno, cambié un poco eso porque también empecé a jugar mucho en primera y me convocaron. ¿Cómo hacés para cambiar eso? O sea, vos te podés decir a vos mismo, bueno, me tengo que calentar menos, pero ¿cómo lo lograste? Trabajé con una psicóloga. ¿Y te reís? ¿Por qué? No, 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 porque sí, es complicado. También cuando a mí me suben a primera, me juntaron con todo el equipo directivo de las inferiores y dudaban de, si vas a ser como en inferior en primera, a las patadas te traen para acá de nuevo. Claro, lo que pasa es que claramente eras muy bueno, porque te podrían haber cortado muchísimo antes también, pero evidentemente destacabas, y por eso fuiste una selección que termina saliendo campeón en el mundo, y más allá del chiste, era una selección en la que terminó explotando Lionel Messi, fue esa primera vez. No sé qué percepción tenías vos de Lionel, teniendo en cuenta que además vos eras titular ahí en ese equipo. Sí, fue gracioso en realidad, porque ni yo me lo esperaba. Realmente, no los voy a engañar. Si bien en ese momento, como te decía, en la inconsciencia, vos querés pelear de igual a igual, que es lo que necesitas para ir a una competencia. Si vos te crees menos, sos menos. Sí. Entonces yo fui a jugar, no me importaba que en ese momento estaba Viti, que la estaba rompiendo, José Sosa que la estaba rompiendo, y Messi que venía a Barcelona, el Kun Agüero, y yo argentino, digo acá, si no me la creo yo, juego. Bueno, la situación fue que ya estaba el equipo armado, con José Sosa de titular, y Viti. Messi y yo éramos suplentes con el Kun. Una práctica antes de, la última práctica del fútbol, antes de jugar el primer partido, en un salto cae José Sosa, se fractura la mano. Bueno, faltaba el enganche, entra Messi. Tranquilamente puede jugar él. Vamos a la charla técnica previa al partido, porque no entrenamos más después, esa fue la última práctica que hicimos. Perdón, tengo un paréntesis acá. Esos entrenamientos y ese Messi, demostraba esa calidad que después no... O sea, se lo veía ahí, como latente. Sí, 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 era otro tipo de jugador, porque él evolucionó muchísimo en su juego, pero era imparable. Era imparable, lo veíamos, lo disfrutábamos. Claro. En la práctica. Y bueno, viendo eso, vamos a la charla técnica, yo soy un poco, me distraigo, entonces, cuando sé que voy a jugar, o sabía que iba a jugar, porque no juego más, voy adelante. Así estoy obligado a prestar atención, porque si te distraes, se dan cuenta. Claro, te armás como mecanismos para ganarte a vos mismo. Y si no juego, me voy al fondo. Así si me distraigo no se nota. A tirar tizas. Y bueno, llegamos, estaba aferrando al entrenador, estaba la placa de un papel afiche blanco, y él iba girando e iba mostrando el equipo. Bueno, yo me senté atrás, digo, no juego, da vuelta el afiche, empiezo a dar la charla, y todos empezaron a mirar así, ¿viste? Yo miraba, y me miraba la ropa para ver si me había puesto algo mal, ¿viste? La remera de otro color, porque todos me miraban a mí. Y cuando miro allá, digo, no, juego titular. ¿No habías escuchado nada? ¿Cómo no lo pone? ¿Nada, nada, nada, escuchaste? No, no, no. No, no, cuando él muestra el equipo, ahí me doy cuenta que jugaba yo y no jugaba Messi. Y digo, no, ¿qué hizo? Voy a tener que jugar bien, porque dura un tiempo. Y claro, bueno, pero está bien, pero termina siendo una experiencia que te da una anécdota, pero a la vez creo que es una re buena base, y a lo que quería ir era, la otra parte que habíamos hablado fuera de los juveniles, es que es una etapa que no es solo fútbol, ¿no? Es una etapa que tiene mucho más que fútbol. Sí. Y en su formación de personas también. Claro, ahí eso cambió mucho. De hecho, yo te decía, no me citaban porque era competitivo en los partidos, protestaba. Y eso antes era una regla obligatoria, que los jugadores tenían que tener una conducta para ir a la selección. Después de un tiempo eso se dejó de hacer, se vio reflejado en los resultados y en la forma de los resultados, porque la juvenil está bien, Argentina tiene que armar equipo para intentar ganar, pero no es lo obligatorio, porque son formativas de la selección mayor. Entonces, cuando se pierden esos valores, ahí es cuando baja el nivel. Y estaba pensando que en esa etapa, que es la etapa de Pekerman y Tocali, justo antes de eso, la Argentina había estado suspendida en los mundiales juveniles por un quilombo que se había armado en una selección que dirigía Reinaldo Carlos Merlo. Que después pasa a ser tu técnico en River. Entonces vos venís del mundo Tocali y vas al mundo Merlo. No sé cómo fue la relación, pero tengo entendido que él no era muy fan de tu conducta o que te acusaba, acaso, de salir un poquito de más, o de vivir tu vida. Después con el tiempo entendí lo que él hacía. Yo, si bien no tengo una relación con él, cada vez que lo cruzo hay buena onda, no hay que termine mal, ni mucho menos, pero él tiene una forma de conducción de grupo donde a los más grandes no le dicen muchas cosas, no les llama la atención. ¿Qué hace? Le llama la atención a los más chicos para que escuchen a los más grandes. Es algo que se hacía antes. Y a mí me acusaba de ir al lugar de donde no iba, pero después yo me enteré que los más grandes iban ahí. Entonces él me usaba a mí y me decía, te vimos ahí y no salgas más, me decía. Y claro, los más grandes se daban cuenta que los habían visto. Ah, era una gran estrategia, pero si vos no te das cuenta te da bronca. No, sí, yo me enojaba. Claro. Yo ahí no me daba más cuenta, después me enteré yo. Y hasta que un día le dije, adelante de todo, me enojé y le digo, mirá, tenés el teléfono de mi casa, del departamento donde me alquiló River, tenés el teléfono de la casa de mi mamá, llamá a la noche, cualquiera lo doy, yo en uno voy a estar. Excelente. O sea, no tengo problema en que me llame. Es Gustavo Oberman que está hablando con nosotros, estamos repasando su carrera y tiene muchas instancias. Luego me acordé una anécdota de Luciano Castro, el actor que también jugó al fútbol y que fue dirigido por Mostazes, que Mostazes decía, te gusta la noche y Luciano le dijo, a vos no, a vos no. Bueno, eso también, claro. ¿Igual te plantabas con los técnicos en general o eras más tranquilo? No, cuando era necesario, sí. Sí, porque, digamos, no estaba más. Si es con respeto o con contenido, sí. No, me han pasado situaciones que no... Una. Regálanos una. Un partido que jugué muy mal y el técnico era Chiche Sosa. Sí. También de esa escuela. Me sacó y yo había jugado mal. Realmente tenía que salir. Pero me sacó justo cuando... Empezás a andar, claro. No, me mandé una y me sacó. Entonces, ya me iba a sacar antes, pero justo la última jugada mía fue mala y salís peor todavía. Y me dan un agua, ¿viste? Que tienen la campelita, el agua, así. Y yo hago así con el agua, pensando que estaba tapada y estaba abierta. Me fue toda la espalda de Chiche. Y después el vestuario, ¿qué pasa? No, el lunes. El lunes después del partido, me agarró Chiche, pistola básquet y el profe. Nada, me mataron. ¿De todo? De todo. ¿Y ahí qué hacés? ¿Pedís perdón? Sí, pedí perdón. De hecho, lo hice antes. Había pedido perdón y me hice... La última oportunidad que me daban. Pero después... Yo estaba jugando bien. Entonces, sabés que tenés un changüí ahí. La botellita es un arma, ¿eh? Porque hemos visto situaciones donde es más fácil que la terminen tirando y mojando a alguien. Sí, total. Vimos en Boca hace poco, en un banco, que se agarró una piña, ¿viste? Dos, como por mojarse. O el pocho tirándole agua a Sabela también. Es a propósito. En 2014. Hay técnicos a los que... O sea, calculo que con el correr de tu carrera te vas dando cuenta quién está más formado o no más formado, sino que tiene más claro lo que le quiere decir al jugador. ¿Hay alguno, sin hacer nombres, que vos digas, este no tiene ni idea y tira fruta todo el tiempo? ¿Llegan esos técnicos? Hay algo que pasa en todos los planteles, todos los jugadores. Llega un técnico nuevo con trayectoria, sin trayectoria, y lo analizás. Le mirás los gestos, le mirás para dónde mira cuando te habla, para dónde... cómo está parado, si lo notás nervioso. Es difícil pararse delante de 30 personas. Pero sí, he tenido técnicos que vos de lunes a viernes sabías lo que hacías y no hay nada peor para el jugador. Porque vos ya sabías que un día tenés que tirar 20 centros, al otro día tenías que hacer este reducido siempre y el último día la definición de la misma manera. Lo hacés una semana, dos semanas, tres semanas, y ya decías otra vez lo mismo. Claro. Es mejor cuando un técnico te viene con diferentes trabajos, diferentes conceptos, prepara el partido de una manera si es un partido, de otra manera si es otro partido, pero cuando es algo siempre igual es muy monótono y te aburre. Tenés una carrera que te llevó por diferentes lugares, un montón de equipos. Lo primero que... El primer lugar donde quiero entrar es en el club de Rumania, que es donde también jugó el logro Fabiani. Sí. Por ejemplo. ¿Qué onda la experiencia de jugar en Rumania? En un país que me parece que no tenemos nada en común o quizás me recontra equivoco y son otros argentinos. No, no, es muy distinto. Es muy distinto por los manejos que hay en los clubes o por lo menos hasta el momento en el que estaba yo que era con dueño del club, acá no estamos acostumbrados a que haya un dueño y mucho menos que baje al vestuario en un entretiempo. ¿Bajá a decirles che, pongan huevos? Algo así. Un compañero, Álvaro Pereira, jugador de televisión y del Inter, del Porto, con trayectoria, agarró un tiro libre y lo pateó. Lo pateó muy mal en el primer tiempo. Y bajó en el entretiempo a decirle que no patee más tiro libre porque le iba a cobrar multa. Esto es increíble. Es increíble. Y un compañero en el entretiempo, un brasilero que hablaba español muy bien, obviamente, y hablaba rumano, quería traducir y fue una risa. Obviamente, bajaba con dos guardaespaldas y no te daba para reírte, pero... ¿Sabés qué hacía él? Era, me decías, era el capo del petróleo, claro, como era... no, no lo tengo. No porque yo no tuve relación. Yo cuando fui a mí me lleva director deportivo y no, no tuve nunca relación. Con los que sí tenía relación con los que estaban hace más tiempo. Claro. Y pero cuando llegás a un club así, estás como, vamos a disfrutarlo o estás medio expreso de medianoche y quiero salir de acá cuanto antes que me llamen. No, ahí se las valijas y las tenía listas, ellos tenían mi pasaporte, no me lo querían dar. ¿Cómo que tenía tu pasaporte? Sí, es como pasa en algunos países, vos llegás, das el pasaporte para que te fichen o para los viajes o eso y eso y se lo quedan. Pero estás de red. Es expreso de medianoche total. Total. Y perá, ¿cómo te fuiste? No, no, porque me dijeron si te vas tenés que pagar la rescisión y dije, nada, me quedo. No estoy tan enojado. No era para tanto. No volvió a sacar la ropa de la valija, pero quedó ahí. La tenía acomodada, pero... Igual tú tuviste un año. No, estuve menos, estuve... Estuve el... el... la media temporada y me fui otra vez a España. Pero pareció un montón, ¿Hiciste algún gol, cachete, en Rumania? No, no, sí jugué cuatro partidos, los primeros cuatro íbamos primero, segundo, un punto y echaron al técnico y el presidente echó al técnico porque no armaba al equipo de una manera y quería poner a un juvenil y justo el juvenil jugaba en la posición mía y no jugué más. Es increíble. Se llamaba Meso. claro. Era el hijo de Hagi, ¿no? Es increíble. Y después fuiste a la India que entiendo que es la otra parte que te deben preguntar mucho, pero también la India es otro país que nos queda culturalmente lejos, digamos allá de geográficamente lejos. ¿Es fácil adaptarse a ese tipo de vida también? No, fácil no es. Fácil no es. Yo tuve muchas facilidades porque viví en un hotel, ya tenía resuelta la comida, que tenía que... que aprendí a los golpes, que comés y que no comés, lo que era muy rojito, así muy brillante, no comés, no comés. ¿Por el picante? Sí, era muy picante. Tuviste una mala experiencia al principio. Al principio hubo muchos que tuvimos malas experiencias y yo frené a tiempo y otros que les gustaba, pero... Pero te queda... No, no. Pero no hay vidente. Claro. Sí, sí. Y pará, ¿y en India paran a rezar, viste, como toda la cuestión más cultural y religiosa se metía en el medio de tu laburo? No, no, pero sí el entorno, el entorno había... Todas las fiestas son muy alegres, son muy divertidas porque son muy coloridas, son muy alegres. Los compañeros indios eran muy alegres y tenían otra cabeza, no... Por ahí había mucha diferencia entre los salarios de los que llegábamos con ellos y ellos no tenían problema, no eran muy de lo material, eran más de lo espiritual, los chicos de ahí tenían otros pensamientos. Quiero volver un poco al tema de la comida, o sea, ¿no te podías comer un churrasco? Allá no... No. ¿La vaca? ¿Nada? No, en algunos lugares que son... Es muy grande de la India y tiene lugares que son de una religión, hay muchas religiones, entre ellos yo no entendía por qué no hablaban en India porque hablaban distinto, los compañeros hablaban en idiomas distintos y entre ellos ellos se comunicaban en inglés. Claro. Porque su dialecto era distinto al del otro. Y yo dije, ¿por qué no habla...? No, no entiendo lo que dice. Increíble. Increíble, muy raro. Y después había fiestas que... del Diwali que es una fiesta que tiran cohetes como si fuera Navidad que yo me interesaba y aprendía de por qué tiran cohetes y era porque hay una historia de un guerrero que se iba y como lo esperaban siempre, a la noche tenían que prender las luces de toda la ciudad para que él vuelva, vea el camino para volver. Entonces, ese día cuando fue el que volvió tiraban cohetes para representar las luces de antes. Espectacular. Espectacular. Ahora podría volver con un GPS tranquilamente pero te caga la fiesta, ¿no? Nada, es aburrido. ¿Qué onda la vida de recién retirado? ¿Te estás pudiendo adaptar a eso? Es difícil. Es difícil porque vos los primeros días creés que estás de vacaciones pero cuando se empieza a estirar ya necesitas que te corra la sangre de otra manera. Sí. Que se te agite el corazón por algo hasta que te acostumbras. Yo por suerte estoy... Desde antes de retirado estaba trabajando en marketing deportivo y en Bankish y eso me ayudó a que la transición no sea tan difícil. Claro, tan dura tan dura y hablás también de esto ya empezás a hablar del retiro con otros o necesitas más experiencia con respecto a eso ¿viste? Porque el retiro es una figura que por lo menos vistas desde afuera se ve como algo hiper traumático y quizás hace falta aunque te retiraste hace poquito pero ya estás quizás ya estás para decirle a alguien che mirá que se viene una intensa. De hecho, amigos que se vienen retirando lo primero que les digo es que no se queden quietos porque si te quedás quieto fuiste que salgan a la calle a la mañana levantate y andate a algún lado a algún entrenamiento de algún compañero a ver un partido a ver una práctica salir de tu casa descansar un tiempito sí pero después salí porque si no te quedás ahí para siempre no salís más. ¿Y cómo lo ves al pibito al que le ganaste el puesto en 2005 ahora para el Mundial? Queremos el episodio 2 desde el momento que overman titular y lo que viene después. Ahora que estás como 100% como hincha ¿cómo ves a la selección? Bien, ilusionado ilusionado el otro día veía el partido que es el último que lo hicieron jugar con el corazón en la boca no se lo hacen más no, viste sacarlo por favor creo que todos lo vimos así siempre miro los partidos del PSG donde juega Messi y antes en el Barcelona esperando que haga cosas hoy no quería que haga nada no, claro que no la toque se la den ya está pero lo veo bien lo veo suelto sin ningún tipo de mochila creo que este lo va a disfrutar mucho más que todos los otros mundiales ¿y esto hace que sea más candidato para vos que en otras ocasiones? ¿o ni siquiera habría que hablar de eso? Y Argentina con Messi es el mejor jugador y lo demuestra cada fin de semana tiene 35 años y sigue siendo el mejor entonces obviamente que Argentina es candidato obviamente hay otras selecciones también que son candidatas y gana una sola entonces es complicado Y te llevo otra vez a ese sub 20 porque eso que vos decías tenían 19 años y sos un profesional estás jugando al fútbol pero sos un pibe también y sos bardero no lo digo vos digo en general como un pibe de 19 y quizás juegan a cabecearse y hubo un conflicto ahí con Messi en un momento un temita Sí, sí pero malentendido hubo un malentendido y hubo un roce Es inevitable pienso hacerse jodas también para alivianar presiones en medio de un torneo pero Igual a mí ese tipo de roces lo hay en todas las concentraciones en todo somos 30 pibes con las hormonas a full calor en el cuerpo y encerrado encima me ha pasado de pelearme con un amigo de chiquitito así y después te amigás Lo que me parece siempre muy tierno es que amigarse es adentro de la cancha como que se vuelven a ver jugando y dicen ya está Sí, no con otro al instante yo me acuerdo cuando vino Trollio Argentinos claro estábamos Ortigosa y yo que nos conocemos desde los 11 años ¡Uy Dios que hubo! y una práctica salió a las puteadas pero a las puteadas mal, mal entre ustedes dos entre los dos y Trollio dice ¿cómo hago para arreglar estos dos? decía, ¿viste? y cuando termina la práctica nos bañamos y estábamos tomando mate abrazado ¿a ustedes dos qué les pasa? se estaban puteando hace dos segundos no, no te preocupes somos así nosotros hermoso, hermoso hermoso menos mal porque yo ya me quería ir y dice si se pelean ustedes dos que son los referentes del club ¿qué hago? ¿cómo arregla este plantel? es espectacular es espectacular Gustavo, gracias por haber venido a charlar un rato con nosotros no, es un placer un placer y me has acompañado en muchos entrenamientos vamos todo bien de la radio esa bueno, muchas gracias loco, muchas gracias Gustavo Cachete Overman pasó aquí por todo caso no, 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 no